Música Estoy confundida No sé salir Llevo tiempo perdida Por este humo es que me quedo dormido No valió la pena habernos conocido Pero fue divertido Aunque lo intente de ti no me olvido Odio pensarte, me deja dolido Echo de menos cuando fuimos amigos Y ahora soy un cualquiera No volver a verte me da pena Pierdo la visión, me da ceguera Llama al médico de cabecera Y ahora soy un cualquiera No volver a verte me da pena Pierdo la visión, me da ceguera Llama al médico de cabecera No me gusta luchar Se me congelan las manos No te quiero pensar Me deja tiritando No sé qué sigo esperando Si ya lo noto No existe ya ni un lazo más entre nosotros Se queda roto Mientras yo floto Porque tuvimos que matarlo tan pronto Esta puerta no se va a cerrar Estoy matando el tiempo, no quiero pensar Tengo la esperanza de que volverás Pero quizá nunca Quizá nunca Y ahora soy un cualquiera No volver a verte me da pena Pierdo la visión, me da ceguera Llama al médico de cabecera Y ahora soy un cualquiera No volver a verte me da pena Pierdo la visión, me da ceguera Llama al médico de cabecera Pierdo la visión, me da ceguera Pierdo la visión, me da ceguera